Bienvenidos a un nuevo video tutorial, vamos a seguir con el cursito de desarrollo de temas de WordPress. En esta ocasión vamos a ver lo que son los sidebar o widget, como nosotros los podemos incorporar a nuestro tema personalizado. ¿Qué teníamos nosotros? Este simple espacio donde tenemos publicidad. Aquí ustedes van a poder incorporar diferentes widgets. ¿Dónde están esas cosas? En la administración, en apariencia, debería aparecer el menú de widgets, pero no lo tenemos. Por lo tanto, si nos vamos a la documentación, bajamos, nos explican que tenemos que registrarlos. ¿Dónde creen ustedes que tenemos que registrar esta cosa? Exacto, en el archivo functions. Vamos allá entonces. Abramos el archivo functions.php y algo que se me había olvidado es que a todas las funciones es recomendable colocarle el nombre del tema o un identificador. En este caso yo voy a poner tema1-agregarcssijs. Este nombre ustedes lo pueden copiar y obviamente lo tienen que reemplazar aquí en las acciones, porque si no, no les va a funcionar. Cada vez que hagamos una función vamos a ocupar este identificador. ¿Ok? Ya el tema de las imágenes destacadas también lo vamos a tener que enviar a una función especial de Zeta, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ahora ustedes se van a hacer una función, pueden colocar comentarios, ahí vamos a poner agregar sidebar y creémonos esa función. Va a ser una función, ya les dije, colocamos el identificador y aquí podemos colocar widgets. Coloquen el nombre que ustedes deseen. Como siempre esto va a recibir una acción. Por lo tanto, el tag de la acción es este, widget init. Lo van a copiar y llevar acá adentro. Lo segundo que recibe es el nombre, por lo tanto lo copiamos y lo llevamos aquí, adentro de estas comillas. Guardamos y la función que nos permite registrar sidebar se llama registrar sidebar. Así de fácil. Register sidebar. Pam, pam, recibe argumentos y este es un simple array. Tan, tan, un array. No olviden cerrar con punto y coma al final de esta funcioncita. Este array recibe muchas cositas, recibe un id, un nombre, una descripción, un before widget, un after widget, un before title y un after title. Vamos a ir configurando cada uno de ellos. Primero, el id. El id nos va a servir para poder pintar nuestro widget. Se inventan un nombre. Yo le voy a colocar widget guión derecha. ¿Por qué? Porque está al costado derecho. De hecho, ustedes pueden registrar más de un sidebar si no hay ningún problema. Solo tendrían que copiar toda esta función y llevarla abajito, obviamente con otro identificador. Muy bien, haciendo todo lo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a eliminar porque solamente tenemos un sidebar. Luego viene el nombre, que eso va a aparecer en la administración de WordPress. Aquí coloquen un nombre más amigable. Pero cuando trabajamos con name, fíjense que estamos trabajando con estas dos barritas que están al costado inferior. Eso, eso mis queridos amigos, es para evitar inyecciones. Así nosotros estamos diciendo que esto va a ser un texto plano y no va a contener caracteres extraños, script, PHP, etc. Ok, aquí coloquen un nombre amigable. Yo voy a poner widget derecha, súper original. Y también podemos agregar una descripción. Ok, vamos a tomar toda esta cosa. Lo voy a copiar y llevar acá abajo. La descripción también va a ser un texto plano. Y coloquen, por ejemplo, arrastra lo que quieras. Tan, tan. Ahora viene lo entretenido. Es before widget. Este before widget, ustedes lo van a tomar. Yo siempre copio y pego para evitar tener errores de escritura. Bueno, este before widget es lo que envuelve a todo nuestro widget. O sea, todo nuestro aside. Recuerden que nosotros pusimos esta clase card body y envuelve a todo nuestro widget. Por lo tanto, tomen todo el div y lo llevan entre comillas simple. Así de fácil. Ahora, como también hay un before, tendría que haber un after. Exacto, lo mismo, widget. ¿Y qué creen ustedes que va a recibir eso? Exacto, el cierre del div. Así, pero así de sencillo. Luego, tenemos una clase especial que es para el título. Nosotros también tenemos títulos especiales. Por lo tanto, lo llevamos acá. Flechita, perdón. Ahora sí, una flechita. ¿Y qué teníamos aquí? Un simple h4. Ok, vamos a copiar este h4 y lo llevamos acá adentro. Lo mismo como hay un before, también debería haber un after. After title. Flechita. Y ahora un truquito. ¿Por qué? Porque nosotros cerramos este h4, pero también colocamos un hr. Por lo tanto, podrían copiar el cierre del h4 y el hr. Esto lo pueden subir, no hay problema. Ahí está. Así se nos va a hacer la rayita que está, recuerden, ahí después del título. Esto tiene un h4 y luego la rayita. De forma dinámica, WordPress colocará lo que nosotros arrastremos. ¿Ok? Con eso, si no me equivoco, ya estamos casi al 100%. Vamos a guardar, vamos a irnos a la administración, actualicen. Y si nos vamos a apariencia, ya debería aparecer ese menú, widgets. Perfecto. Han trabajado sumamente bien. Vamos a pincharlo y adentro nos aparece lo que hemos configurado. Widget derecha, arrastra lo que quieras. Perfecto. Vamos a poner el buscar, vamos a poner el calendario. En realidad ustedes pueden colocar lo que deseen. Vamos a poner entradas recientes. Coloquen títulos, por ejemplo, busca lo que quieras. Acá vamos a poner calendario. Y por aquí entradas o últimas entradas. A ver, coloquemos últimas entradas. Perfecto. Guarden los cambios. Refresquen su sitio web. Y voilà. Todavía no se ven porque tenemos que llevarlo a nuestra página dinámica. Exacto. Entonces nosotros lo teníamos en el index. Aquí teníamos el aside. Como hemos separado nuestro archivo en footer, hemos separado nuestro archivo en el header, también podemos separar lo que corresponde a los sidebar. Si vamos nuevamente a la documentación, por acá abajito, nos dicen que podemos crear el archivo sidebar.php. No me creen, lo vamos a copiar. Abran aquí, en el directorio raíz, y lo pegan. Sidebar.php. En nuestro index, entonces, vamos a tomar todo lo que es el sidebar. Vamos a copiar todo esto y lo llevamos a este archivo en particular. Perfecto. Guardamos. Esto lo podemos eliminar. Y ahora abran php. ¿Por qué? Porque también, como llamamos al footer, al header, tenemos que llamar, ¿qué creen ustedes? Al get sidebar. Exacto. Punto y coma. Guardamos. Y si actualizan su sitio web y siguen viendo este tema de la publicidad, quiere decir que ya está leyendo este archivo. Por ahora, por ahora, comenten esta cosa de acá. Lo vamos a comentar. Perdón. Ahora sí, va a estar comentado porque ya dijimos que va a ser de forma dinámica. Para poder pintarlos, vamos a bajar y nos dice que tenemos que preguntar si tenemos un sidebar activo. En caso de que esté activo, perfectamente hacemos un loop y pinta todos los widgets que tenemos. En caso contrario, ustedes pueden colocar un código personalizado. Copiemos todas estas líneas, llevémoslas directamente acá adentro. Pueden tabular un poquito el código. Y lo que se está preguntando es que si existe un sidebar con el nombre, ¿qué nombre creen ustedes? Muy bien. Con el que ustedes colocaron el ID. Van a copiar y reemplazar por ese primary. O sea, si existe este registro, ustedes van a pintar de forma dinámica todo ese sidebar. Que no es primary, no es widget guión derecha. Recuerden, el ID que ustedes colocaron al registrar este sidebar. Muy bien. Y luego, acá aparece el else que ustedes podrían colocar cualquier cosilla si es que no existe este sidebar. Se están imaginando que si necesitan otro sidebar, otro widget, tienen que copiar toda esta cosa. Obviamente, colocarle otro name, otro ID y ese ID reemplazarlo en el otro dynamic sidebar. También con ese is active sidebar. Así, pero así de fácil. Con esto guardan, viajan a su sitio web, lo actualizan. Y fíjense, fíjense que ahí tienen el menú de buscar, tienen el calendario y tienen las últimas entradas. Se está pintando correctamente el H4 y el HR. Ahora, como esto se ve horrible, ustedes deberían cambiarlo con estilos en CSS. Por ejemplo, el calendario. Yo encontré uno en internet muy bonito que es este de acá. Y ustedes y ustedes deberían copiar todas estas clases en CSS. ¿Cómo saben cuáles son las clases? Muy pero muy fácil. Por ejemplo, antes que nada, miren. Este buscar es redundante porque dice buscar, aparece el input y el botón. Si ustedes hacen clic derecho, inspeccionar elementos. Ya saben que se les abre esta ventanita. Y por aquí tenemos este label. Este label tiene la clase Screen Raider Text. Ustedes podrían copiarlo, llevarlo, ¿dónde creen ustedes? Al style.css. Colocar obviamente el puntito. Vamos a hacer unas separaciones aquí. Y trabajar directamente con CSS. Esto no es nada nuevo. Ustedes ya deberían saberlo. Display none para que no se visualice. Lo vamos a guardar. Actualicen su sitio web. Y este era el tema del caché que les hablaba. ¿Se fijan? No se ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Es por el caché. Porque no se leyó este archivo. El navegador lo omitió. Para eso nosotros ya vimos que una solución es abrir el head. Ubicar donde tienen el style.css. Abrir esta página en una pestaña diferente. Y fíjense que ahí no aparece el tema que he acabado de configurar. Eso pasa porque el navegador no lo ha leído. Ustedes actualizan este archivo. Fíjense que ahora sí aparece. Van nuevamente a su sitio web. Lo actualizan. Y tan tan ha desaparecido ese buscar. Así ustedes pueden personalizar cada uno de los widgets. Lo mismo pasa con el calendario. Fíjense. Voy a ocupar esta lupita. Seleccionen todo el calendario. Por aquí tenemos ese div. Aparecen diferentes clases como wp-calendar. Y esa es la que nos ofrecen ya en esta página. Ustedes pueden copiar todo esto. Llevarlo a su style.css. Pueden comentar. No habría problema. Los llevan. Guardan. Visualizan su sitio web. Donde se me fue. Actualizan. Y tan tan ya van a tener un calendario mucho más decente. Voy a guardar esta cosa. Y ahí tenemos un calendario mucho más bonito. Ustedes pueden encontrar en internet. Muchas configuraciones de calendario. Del menú de buscar. De últimas entradas. E incluso jugar con sus propios estilos. Estamos avanzando sumamente bien. Nos faltan muchas páginas por configurar. Pero con esto ustedes ya están armando. Un verdadero tema con Wordpress. Nos queda el tema de registrar nuestro menú. Tenemos que hacer páginas distintas. Para el home. Para el contacto. Y además para la pestaña de resultados. También la página 404. Y un montón de leceras más. Muchas gracias por todo su apoyo. Por sus comentarios. Por todo su me gusta. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Adiós.